Hola, otra vez con ustedes, después de varios días de no subir nada y ahora para subir esto que me pidió Isaí Hernández de San Pedro en la Chapa, lo que se llama Suenen las Campanas en el Tercer Cielo y esto yo lo aprendí así Suenen las Campanas Suenen las Campanas en el Tercer Cielo y las multitudes van pasando Se van pasando todos los valientes que en la tierra amaron a Cristo Jesús No, 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 nunca podré apartarme No, 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 nunca podré vencemarme Tú de cuáles eres de los que se gozan o de los que buscan a Cristo Jesús La condenación, si quieres tú salvarte, debes esforzarte aceptando ya No, 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 nunca podré apartarme No, 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 no podré separarme No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!